¡El Senado de Irrindo Soledad! A nosotros agradecessem al grado de la Inglateria ¡Gracias! Să vă dați realitatea unei idei ce ne va ascultate în răzmântă. Voi ați făcut cu adevărat că monotezia, cu prietenii noștri din toată țara, v-au fost făcut toată țara, Uniunea Social liberală, cea mai mare armată economică din istoria românii. ¡Gracias! Voi, studenția ceea care ați reușit, ceea ce nu mi-e gândit, va fi imposibil. Voi ați făcut doamnă la studențul primarului oameni. Voi, studenții, care o partidă a tăi nu vă vă nezime, PSP, Šipanene, ce vădăți poveți, adiăți! ¡Gracias! ¡Gracias! ...y băsesc cu mă bețele, ...când vrem și, văsesc cu mă bețele, ...când vrept când ai Muniur? Vruturi dinul retune ... ...i si arese plante ... ...onor oameni pe anumeam, ... se avese timeline cu spii pe care a pus din el! Noi vorbim ότι o confusingă acasă effective-o! Noi vorbim Oui Aleогоanui, Nosotros vamos a citar esta batalía en el mundo de la Comunidad. Y que nosotros vamos a citar esta batalía. Y que nosotros nos hemos pasado en el mundo de la Comunidad, y que nosotros nos hemos pasado en el mundo de la Comunidad. No se puede que se le diera al primer ministro, ni se ha dado a la sanidad Victor Ponte al primer ministro. ¿Qué esperanza no hay que hacer? Que nos quedan, ahora que sucede Victor Pérez, a cerrado a la presidencia cada día, Am rezistat, así que nadie me ha rezistado, así que me han rezistado y vos, así que me han rezistado en todo el país. Y hoy estamos más unidos como unidos, unidos para cuatro años, unidos para la economía. El PSOE no hay ni una chance. Pero antes de que no hay ni una chance. Y eso de acuerdo con el único sencio culeos, lo que Europa se va a pastar y un ir de nuevo. ¡ Vern Darís Ya ve Europe, ya ve Donald hep Çünkü, ya vehem… Ya no compañe Patriota, yo amacrّ aquí. La coatid se expresa a todas las responsables de entre U Alman esta y exploration. por el porto de la gente y por el omenilas y por el omenilas que es hoy la reunión social en el canal. Me ha plisit mila, me ha plisit mila que se despecie de pe el DALLO con la libertad de ucidirme, con la madre, para la paz y milenios de todos los que están en la vida. ¡Apulso! 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 Y cu asistimos cincipi인을 veistaca rev 수� Vaultio de!」 citimos cum creunci avem celebrate, care este une bucã' grã', o responsabilitatė majoră, a care evitar cu toţi, cu poştiinţa, în carame vrocinţe noi toţi, si ca noi toţi vom face tot ce ne stăpuhem pentru Cela. Asa qu them, con un jugo, a lo tanto, que me da 7 horas, me da 7, 4, y, a lo tanto, que me da 8 de la noche, me da 8 de la noche, como es un jugador, Victoria, Martiana de Mayo, traje, por la pena, traje, por la pena,